Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabbit. Continuamos aquí. Tenemos izquierda o derecha. Yo creo que... Hombre, los objetos de la izquierda me interesan. Sobre todo los tres puntos de habilidad y los Pou. Estoy bastante fastidiado, pero es de sobrevive. Suelen ser cinco turnos. Creo que voy a ir por ahí. Estoy bastante fastidiado de vida. Pero los enemigos también son fastidiadeces. Entonces, no sé realmente qué hr. Si poner a Rabbid Mario, si no... Cinco turnos restantes. Tenemos algún respawn. No, porque ya está puesto, que lo puse en el vídeo anterior. Pongo a Rabbid Mario, tío. Es que Rabbid Mario suele ser bastante tanque. Ponemos a Rabbid Mario en vez de Estela. No, es que Estela... Es que fijaros el nivel de vida, eh. Creo que sí, que voy a poner a Rabbid Mario en vez de Estela. Y le quito... Esto... Y ya está. Creo que sí. Me estaría muy bien el... El... El SPAR de... De alejar a los enemigos. Esta parte de ser bastante tanque... Tiene lo del contragolpe y todo esto. Activamos esto. Tiene bastante movilidad también. Bien, he comprobado lo del volumen, la verdad. Bien. La coordinadora hace su función. Y me voy a quedar aquí. ¡Oh! ¡Mamá! Si tenemos a este amiguito. Aquí arriba. Y tengo otro ahí arriba también. Menos mal que... Me he dado cuenta porque me hubiesen... Dañado de mala manera. Omitimos esto. Vamos a volver para atrás. Vamos a volver para atrás. Le doy acelerón y puedo tirarlo desde aquí afuera. Sí. Espectacular. Uh, pude haberle... No me he dado cuenta. A ver. Estos son de los que si golpeo... ¿Se mueven? Si lo atacan, carga contra su atacante con rabia. Usa un ataque extra. Entonces... Este no, ¿no? Eh... Cuando lo golpean, persigue sin tregua. Su atacante inflige daño. ¡Joa, eh, macho! ¿En serio, tío? Este... Pues claramente no voy a atacar. Este no me lo van a matar. A no ser que lo atraigan. Así que... Continuamos. Vale. Pues... Vamos a seguir igual. Básicamente. No quiero... No quiero liarla. Vamos a poner... ¿Todos arriba? No vamos a poner todos arriba, pero... No puedo poner todos arriba tampoco. Por distraer vamos a poner uno aquí. Turno del rival. No vamos a complicarnos. Si nos podemos cargar uno o dos de estos Goombas, pues ya está. ¡Qué fuerte soy! Vale. Con Bowser. Activamos los Mecha. No, no, no. Tío, ¿por qué os activáis ahí arriba? Ahí. Vamos a dejarlos ahí. ¿La gorrinadora puedo ya? No me he fijado si puedo ya la gorrinadora. ¿Quién tiene la gorrinadora? La tiene el Rabbit, ¿no? El Rabbit Mario. No me gustaría liarla, tío. Innecesariamente. ¿Quién tira la gorrinadora? Ah, vale. Este. Le quedan dos turnos para la gorrinadora, ¿eh? Este no me llega a golpear. Este tampoco. A ver, a ver, a ver, a ver. Estos no son los que llaman, ¿no? Ninguno. Este con Zela. No, tío. ¿Por qué? No me lo puedo creer. ¿Por qué? Y con Bowser. No puedo. Nos alejamos aquí lo máximo que podemos. Con este no hacemos nada. A ver, con Luigi está más que salvado. Si no me van a llamar... A ver, vamos a investigar. Porque si no tienen la habilidad de llamar ninguno, me subo a Bowser. Tras sufrir un ataque, se mueve hacia el atacante, el enemigo. Ta, ta, ta. Asestarán un golpe adicional. El siguiente ataque mejorará con cada golpe recibido. Vale. Y el movimiento, pues ese es el que es. Vale, pues... Y el de este... La habilidad... Al sufrir, vale. Sufre persecución. Pues vamos para arriba con este... Y lo protegemos. Y listo. Es que... Este lo alejo lo máximo posible y me voy... Me voy ocultando. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Me van a... Rodear, pero ya está, ¿sabes? Rabid Mario no lo suelo utilizar. La puñeta es que es el que me... Mira, vamos a... Me queda solo un turno por sobrevivir. Vamos a darle a la gorrinadora... Que aún encima tienen la habilidad de... A ver hacia qué dao va. Va hacia este. No. Me los tira todos... Lejito, ¿eh? Pero... Ya está, tío. Tenemos más mecha. Omitimos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Pues ya está, tío. Paso por completo. Mira, no se me ocurrió. Me ha golpeado. Sobrevivimos. Y no hemos sufrido ni un golpe, ¿eh? Vamos con Luigi. Un momento. Y ahora con este. Cogemos ahí esas 20 moneditas de primeras. Tenemos aquí estas cuatro. Bajamos por aquí. Se nos activan esas de ahí. Pero venimos a por estas. Sorteamos esto. Sorteamos aquí. Vamos por acá. Estas moneditas son nuestras. Unas poquitas hemos conseguido. No son muchas. Mira, pude haber subido ahí arriba. Ay, se me ha acabado el tiempo. Tampoco son muchas las que he conseguido. Pero no estoy descontento. ¿Qué queréis que os diga? No me pone descontento. Nuevo nivel. Puntos de habilidad. Objetitos. Tres objetos de explosión nos pueden venir bien para el último boss. Porque si son de estos, ¿qué tal? Vamos a ver un segundo. Los puntos de habilidad. Estoy con Luigi. ¿Cuál era el punto de habilidad que me... Este. Carga adicional de mirada a cero. Y necesito desbloquear este. Cago en amar. Pues vamos a poner este. Y este no puedo, ¿no? No. Movimiento me da un poquito igual. Y el alcance de arma también. Por ahora lo voy a dejar. Con este... Los signos. Ya me lo han liado una vez los signos. Vamos a coger este. La cantidad. Vamos a poner este. A este que... Carga adicional de contragolpe. Nos viene bien. Y, y, y... Rabbid Estela. La recuperación del Rabbid. Del Spark, perdón. Es lo que más nos beneficia. Pues vale. Eh... No mucho más, chicos. No mucho más. Eh... No me he fijado. Igual lo hubiese sido interesante. Vamos por el centro. Dos puntos de habilidad más. Nos hubiese interesado el izquierdo en este caso. Porque punto de habilidad dorado. Aunque ya los tengo todos los que me juego. Y lo de... Los potingues esos. De... Para subir a los Spark. Pero bueno. Ninguno me da tres puntos de habilidad. ¿No? Ah, sí. El de la derecha. El de la derecha también puede ser interesting. Para nosotros. Vale. Pues lo voy a ir dejando por aquí. Vamos a comprar potis. Champiñones de estos curativos. Ya tengo ocho. Que nunca sobran. Nunca sobran, chicos. Chicos, espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Además a vuestros enemigos. Espero verlas pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. Chau.